Ya están aquí los superhéroes del carnaval. Solo los mejores pueden sacarnos. Los cuartos. Por primera vez para toda Andalucía. En directo, cuartos de final del Carnaval de Cádiz. La lucha comienza aquí. Bienvenidos al Carnaval de Cádiz 2012. Cuartos de final, de lunes a sábado, a las 9, en Canal Sur 2.